Un momento justo de la entrada de un meteorito a la atmósfera terrestre. El evento ocurrió en Australia Occidental el pasado mes de noviembre. La agencia espacial NASA emitió un comunicado donde señala que el pasado mes de noviembre, en la zona más occidental de Australia, entró a la atmósfera terrestre un meteorito que iluminó por completo el cielo nocturno de esta región y que fue graficado por varios usuarios de la red que de inmediato subieron los videos a la nube, haciéndolos virales. El comunicado oficial de la agencia llega hasta hoy martes porque, según su propia versión, todavía intentaban encontrar el posible punto de impacto sobre la superficie terrestre. Yo soy Frank Arellano y esto es Factor Televisión